este es el top 5 record presentado por kia en el número 5 hungría no pudo tener un mejor regreso a un torneo importante que con la victoria de 0 2 sobre austria en el estado de bordú resultado con el que puso fin a 52 años de espera pues no ganaba desde 1964 en el número 4 islandia sigue dando de qué hablar no se cansa de dar sorpresas y en esta ocasión la víctima fue portugal con un deslucido cristiano ronaldo el conjunto nórdico logró clasificarse por primera vez en su historia a un torneo importante y en su debut logró empatar contra los lusos 1-1 el número 3 los ultras rusos están causando muchos desmanes en la eurocopa de francia 2016 y en internet ya circulan varios vídeos de lo que habría sido su entrenamiento a lo largo de varios minutos se aprecian batallas campales de quienes presumiblemente serían radicales de aquel país cabe mencionar que la fecha advirtió que de seguir los desmanes rusos su selección sería descalificada de la justa en el número 2 tras la desastrosa participación de brasil en la copa américa centenario nunca fue cesado como director técnico de la selección así lo confirmó la confederación brasileña de fútbol en el número 1 a pocos meses de haber llegado a chivas jaime ordiales director deportivo del club dejó su cargo este martes a través de twitter el rebaño confirmó la salida del directivo que se tuvo en la institución por sólo nueve meses esto fue el top 5 récords presentado por kia